¡Unas escenas increíbles en Strikalandia! Los Super Strikas están demostrando por qué son los mejores. Dancing Rasta está mostrando por qué es el Capitán. El Matador y Tigre Tornado están cubriendo sus posiciones. ¡Se la pasa a Tigre! ¡Ela una bloma! ¡Se la pasa a... ¡El Capitán! ¡Dancing Rasta! ¡Cielos! ¡La habilidad de Rasta es increíble! ¡Jakes, ahora! ¡No va a lograr! ¡Gol! ¡Increíble! ¡Qué liderazgo! ¡Los Super Strikas son imparables! ¡Strikas! ¡Super Strikas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buena vibra! ¡Buen trabajo, muchachos! ¡Ese fue un gran gol, Chase! ¡Gracias, entrenador! ¡Rasta! ¡Magnífico pase! ¡Gran liderazgo en el campo! ¡Disfruten su tiempo libre! ¡Busquen un entrenamiento para todos los aspectos de sus vidas! ¡Los verdaderos campeones se adaptan a todos los cambios dentro y fuera del terreno de juego! ¡Le sugiero que no se las den de artistas! ¡Diviértanse! ¡Ahí te va! ¿Qué es esto? ¡Halas para el agua! ¡Solo híflalas! ¡Bloque y tú van a ir a la playa, ¿verdad? ¡Yes! Bueno, con esa inmensa... ¡Y enorme! ¡Cabezota! ¡No quisiéramos que te ahogues, ¿me? ¡Oh, Dios! ¡Deja la pereza, matador! ¡Juguemos! ¡Shakes! ¡Estamos de vacaciones! ¡Relájate por un minuto! ¡Es mejor que te pongas un poco de esto antes de que te vuelvas como una langosta! ¿Qué? Bueno, yo te ayudo La verdad, eso significa que el equipo Nakama pronto estará buscando un nuevo entrenador Sin embargo, el próximo juego de los Strigas será muy interesante Tú lo dijiste, Mac Este será un gran desafío para ellos Espero que Dancing Rasta esté preparando a su equipo para este desafío No creo que sea un gran problema para ellos ¿Sí? ¿Eso por qué? Rasta siempre está preparado Debe estar entrenando al equipo mediante pruebas en este momento Él tendrá que empezar a trabajar porque hace 10 minutos el equipo Cosmos convocó a una rueda de prensa Excelentes noticias, Mac Es correcto, Rob Veremos cambios inmensos El equipo Cosmos acaba de anunciar que Ninja se unió a su equipo Ahora vamos con Ben Zed para que nos actualice ¿Ven? Así es, amigos Con la adición de Ninja a la alineación de Cosmos Serán una fuerza con la que tendrán que luchar Observen la entrevista con Ninja Los Super Strigas no tienen ninguna oportunidad ¿De verdad? Claro Destruiremos a los Strigas y los enviaremos de vuelta a las ligas menores Sí A las ligas menores ¿No crees que esta declaración le dará a los Strigas la motivación para ganar? No me importa lo que piensen los Strigas Ellos no están a nuestro nivel La verdad es que Los Strigas van a caer Y esta entrevista se acabó Sí Se acabó Ahí lo tienen, amigos Y ahora volvamos al estudio Deseaba verme, jefe Quería hablarles sobre algunos cambios en el alineamiento del equipo ¿Como cuáles? Estoy pensando principalmente en la capitanía Basta ¿Qué sucede? Cierra la puerta Cierra la puerta ¡Cierra la puerta! ¡Súper! ¡Esto es tan fácil como cobrar un tiro penal ¡Qué salvada! ¡Ajúdenme! 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 ¡Trolası! ¡Ohhh! ¡Vamos! ¿Como hacen ustedes para hacer tan buenos? ¡Ajúdenme! Gonzalo y yo crecimos jugando fútbol en las calles ¡Hasta ser! ¡Un profesional! ¡Ey! ¿Cómo se siente andar con Dan sin Rasta? ¡Es todo un crack! Con el liderazgo de alguien como Rasta, lo super estrica. ¡Somos imparables! ¿Dónde estoy? Señor, tú has dormido todo el día. Él es un hombre muy afortunado. Se nota que tu trabajo en esta tierra no ha terminado. Te debo mi vida. No es la única recompensa, es verte subir para enfrentar cualquier desafío que la vida ponga en tu camino. Siento que eres un gran líder. Tú debes relajarte aquí y dejar que el tiempo haga su magia. Gracias por tu hospitalidad. Pero debo volver a Estricalandia para el próximo juego. Paciencia, hijo mío. Camina conmigo. El aire fresco y el ejercicio te harán bien. Es por eso que como capitán del equipo, necesito volver de inmediato. Debes aprender la liderazgo no solo con tu cuerpo, sino también con tu mente. ¡Ey, man! ¿Qué le pasa a esta ave? ¿Por qué no come? Ja, ja, ja. Él es telco como esa ave. Y actúas muy rápido, muy agresivo. Si aprendes a ser paciente, en vez de ir hacia el ave, ella vengla a ti. ¿Sí? ¿Ves? Con una mente paciente puedes lograr cualquier cosa. Entiendo. Y te agradezco por toda tu sabiduría y hospitalidad. Los super estricas no tienen ninguna oportunidad. ¿De verdad? ¡Claro! Destruiremos a los estricas y los enviaremos de vuelta a las ligas menores. ¡Sí! ¡A las ligas menores! ¿No crees que esta declaración le dará a los estricas la motivación para ganar? Digo pensando que es un error reemplazar a Rasta como capitán por Gigante. Los otros equipos de la liga están haciendo cambios mayores y tenemos que mantenernos con ellos. No estoy de acuerdo. Si está bien, dejémoslo así. Gigante tiene una presencia física mucho más intimidante. El liderazgo está en la mente y el cuerpo. Rasta tiene dominio físico y una mente estratégica para liderar a este equipo. Tal vez. Pero es la decisión correcta. Y es mi decisión. Si él no da resultado contra Cosmos, le entregaremos el brazalete a Gigante. Bien. Si mantenemos el balón en el aire, tendremos la ventaja. No se quedará atascada en el barro. ¿Por qué? Porque no se quedará atascada en el barro. No se quedará atascada en el barro. Esto será suficiente. Es bueno verte, capitán. Será mejor que Cosmos esté preparado para enfrentar a los Super Strikas. Día de juego en Strikalandia. El estadio está lleno, compañero. Sí. Hoy cualquiera puede ganar. Será un partido muy complicado. Ha llovido mucho durante dos días. Esto le puede dar una ventaja al estilo de artes marciales que Ninja le ha traído a Cosmos. Sí, pero contra Super Strikas es posible que él pase de ser Ninja a Winga. ¿Cómo está el reporte de los lesionados de los Strikas? No hay ningún reporte. Toda la titular está bien. Vamos a asegurarnos de eso. ¿Molo? Lo sigo. Basta, man. ¿Vas a venir a mi club esta noche después del juego para celebrar nuestro triunfo? Tranquilo, bro. Primero lo primero. ¡Hey! Tú tienes que venir. Una victoria y música en vivo. ¡Nada lo puedes superar! Es mejor concentrarse. Primero la victoria. Después celebraremos. ¡Ja! Enfocado en mi nombre. Somos más rápidos. Nos movemos mejor. Y somos más atractivos. ¡Ja! Y estoy listo para jugar. Ellos no son buena onda como nosotros. ¡Ya! ¡A ganar! Rasta, ¿te sientes bien? Por supuesto. Salgamos y ganemos esto. ¡Claro que sí, Capitán! ¡A ganar! Pensé que ya estabas afuera. Casi se me olvida esto. Muéstrales por qué la llevas puesta. ¡Ninja! ¡Ja, ja, ja! Alguno tiene la rodilla lesionada. Y tiene medias realmente suaves. ¡Ah! Concéntrate, Rasta. Tú puedes hacerlo. ¡Es hora de jugar! El Matador Colo Maldadoso esperaba que te cayeras de la montaña para poder hacer las entrevistas. ¡Muy gracioso! ¿Ahora quieres ser el comediante? ¡Quédate en los ochenta, tranqui! ¡Suficiente! Ninja será fuerte con nosotros y créanme amigos. Él tiene grandes trucos bajo la manga. Nosotros también tenemos algunos trucos. Esta es nuestra casa. Nadie nos gana de locales. ¿Verdad, Bloque? Estén alerta. Estén listos. Tú diriges y te seguimos. ¡Súper estricas a las tres! ¡Uno, uno, dos, tres! ¡Súper estricas! Encuentren la rodilla lesionada. ¡Aprovechémonos de eso! Cuando lleves el balón, búscame que yo estaré desmarcado. Confía en mí. Veamos qué tan buenos son si el balón nunca toca el suelo. Los tenemos en nuestras manos. Los cosmos saltan como si estuvieran volando en el campo. Parece como si caminaran sobre el agua. Y los super estricas parecen totalmente confundidos. ¡Qué tope! El equipo cosmos mantiene el juego con delirio absoluto con su táctica de juego aéreo. Espero que los estricas no hayan comido mucho hoy porque a este ritmo se van a llenar de lodo. No creo que hasta ahora el balón haya tocado un pie de los estricas. ¡Guau! Esto ya es muy vergonzoso, compañero. Oye... ¡Oh no! El tiempo se acaba y los estricas no logran recuperarse en el campo de juego. ¡Más presión para los super estricas! Creo que ya fue suficiente. ¡Shakes interviene y Gigante lo respalda! ¿Será una oportunidad para los hombres de rojo? ¡Y Dancing Rasta se hará cargo de aprovecharla! ¡El se ve un poco! ¡Detengo! Debo ser fuerte. El equipo me necesita. ¡Guau! ¡Qué buena defensa es, ninja! ¡No estoy seguro de lo que quería hacer Rasta! De ninguna manera, cosmos. De ninguna manera. ¡Un magnífico juego del capitán de los estricas! ¡Así es! ¡Finalmente un ataque liderado por el capitán! ¡Toma, Jakes! De vuelta a ti, capitán. Podemos hacerlo. ¡Esa fue una barrita peligrosa y sucia! ¡El capitán de los estricas está en el suelo! ¡Y Ninja va a recibir una amonestación por esa falta! ¡No! ¡Ahora no! ¡El capitán sigue en el suelo! ¡Y parece que es serio! ¡No! 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 Si aprendes hacia el paciente, en lugar de ir hacia el ave, ella vendrá a ti. Así es. ¡Gigante! Voy a salir. No queda mucho tiempo. Juega, Rasta. Yo sé que tú puedes. Físicamente hoy no puedo hacer nada más. Necesitamos tu liderazgo en el campo. Y tú lo tienes. Este es el plan. La paciencia es la clave para ganar. No me vayas a reemplazar por nadie. Si ellos creen que tenemos un hombre menos, se van a confiar. Atráelos hacia ti y ellos cometerán un error. Pero Rasta... Deja que vengan hacia ti. Dan sin Rasta no bailarán más. ¿No hacen la sustitución? ¿Acaso están locos? Esto es por ti, capitán. Gigante será el nuevo capitán. Un hombre menos, muchachos. Debió haber sido más que una lesión. ¿Pero qué tendrá planeado, compañero? ¿Podremos lograrlo sin el capitán Rasta? ¡Más nos vale! Tigre Tornado, recibe el centro. Está toda vida. No puede dominar el balón por el agua. Formación, escorpión. Ahora, ataques. Cuidado, super estricas. Aquí vienen problemas. ¡El asquerro está en el piso! ¡Miren eso! ¡No! ¡No lo llaman el bloque por nada! ¡Bloque! ¡Shakes a un lado y abierto por la esquina! ¡Shakes avanza! ¡Va a disparar! ¡No! ¡Se la devuelve al matador! ¡Él dispara y apasa! ¡Sí! ¡No! ¡Esperen! ¡No entra! ¡La pelota se atasca en el nodo! ¡Comienza la carrera! ¿Quién llegará primero, compañero? ¿Shakes o Ninja? ¡Gol! ¡Sí! ¡Gol! ¡Qué partido! ¡Increíble! ¡Esperemos que los estricas tengan a Rasta de vuelta para su próximo juego! ¡Eso fue increíble, tú! ¡Uh! ¿Y te fijaste en la cara de Ninja? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hombre! ¡Tú iniciaste el contrataje! ¡Fue muy peligroso! ¡Pero funcionó realmente! ¡Todo fue idea de él! ¡Nuestro capitán! ¡Buen trabajo! ¡Ahora tienes que curarte esa rodilla, capitán! ¡Los super estricas tuvieron suerte! Infortunadamente, la suerte se acaba. Vamos a ver quién gana la próxima vez. Sí, próxima vez.